El mejoramiento de vías urbanas en Urrao avanza en un 58%, se han adelantado obras en 12 tramos. Actualmente se está trabajando en el sector número 8 del proyecto. En estos momentos nos encontramos realizando trabajos sobre la calle 21 y la calle 22, de igual manera, al final de la avenida Capitán Franco, sobre la urbanización Villatoneida. Se proyecta que se terminen actividades, inicialmente estaba para el 7 de septiembre, debido a varios inconvenientes, la época de invierno, las lluvias, se analizará pedir otra prórroga de tiempo más o menos para dos o tres meses. Tenemos 985 metros aproximadamente, que comprende desde Cantaclaro y nos llega hasta la urbanización de Villatoneima. En el momento, por parte de la administración, se tiene contemplado, se está buscando, estamos analizando, tratando de encontrar los recursos para tratar de llevar la pavimentación, hasta donde empieza la parte flexible o, digamos, hasta donde empiezan los sardineles como tal. Eso sería 280 metros aproximadamente y con un ancho de 12 metros en total. El presupuesto y mejoramiento vial está contemplado hasta el sector de Villatoneima. Quedarán faltando aproximadamente 200 metros para finalizar el mejoramiento de la movilidad en este trayecto, de la avenida Capitán Franco, donde se habían adelantado inicialmente mejoramiento del acueducto y alcantarillado. Revisando los avances de la avenida Capitán Franco, el cual estábamos socializando aquí con la comunidad y con los interventoría y el constructor para conocer en qué proceso y en qué avance hemos tenido estos últimos meses. También estamos ya revisando los recursos que vamos a disponer para la terminación de esta obra tan importante y tan bonita que nos está quedando para nuestro municipio. La idea es que queremos darle continuidad a esta obra. Ojalá que dentro de esas posibilidades podamos tenerla para este fin de año un 100%. El proceso ha sido siempre agradable porque todas las inquietudes que nos han hecho la ciudadanía nos las han contestado los encargados de la obra. Nos han sacado de muchas dudas, nos ha quedado muy claro. Y las preguntas que nos hacen, vamos y le damos la respuesta a quién nos las da. Otro proyecto que avanza es el mejoramiento de la movilidad caicedo-urrao. Desde hace varios meses se había iniciado el desarrollo de la pavimentación en el sector de San Fernando, El Paso. La pandemia generó algunos retrasos, pero ya hay adelantos significativos. El contrato abarca 1.425 metros lineales desde la vereda San Fernando hasta la vereda El Paso, de los cuales ya se han hecho 1.890 metros lineales de filtro. Se hizo una obra transversal en el predio de Juan Pablo Montoya. En este momento ya hicimos la estructura del pavimento que consta de un material afirmado de 30 centímetros de espesor y se estabilizó con cemento al 6%. Posterior a eso, iniciamos la instalación de mezcla asfáltica con un espesor de 8 centímetros por 4.6 metros de ancho. Posterior a esto, haremos cunetas al lado y lado, a lo largo de la vía. Y finalmente instalaremos las señales verticales y la demarcación horizontal. Son kilómetros de pavimentación que se suman al proyecto en Caicedo porque están en el mismo eje vial, lo que permitirá minimizar los tiempos de recorrido hacia el occidente y la capital antioqueña.